Hay mucha gente tanta, llena de luz y alegría, que claman día a día que salga a la calle la Semana Santa. Razón pues, pues no le falta, que no salió el año pasado y estamos todos cansados del nuevo intruso que mata. Dicho lo cual, queda sólo una solución, pensar entre todos una reinvención. Pero ¿quién se atreve a reformar una fiesta tan perfecta, tan sublime, tan genial, tan profunda como el mar? ¿Cómo reinventar en un momento la fiesta más impresionante del universo, los escenarios más grandes del mundo, las esculturas mejor talladas, que significan para muchos esperanza y salvación, de tablas de salvamento de un naufragio feroz? Escuchar la música, oír el tambor y la corneta, ver el perfume, oler el color y notar el dulzor de la saeta que desangra en el viento el aliento del cantador. Muchos se fueron al cielo, sin una chicotada de despedida, sin mantilla ni velo ni amigos que lloren el duelo en este año atroz. Pero no solamente los sectores de esta magna representación, si este año no se sube el delo, vendrán tiempos mejores para el cantar del pueblo andaluz, al que quitaron la escalera para alcanzar la primavera que quiere besar la cruz. Pero no hay que preguntar quién nos causó este mal, ni quién impide hoy la gesta. Animaros a la reflexión, que si obaño no hay acción, podríamos al menos revisar el guión nuestro de la historia del maestro. Jesús de la Cared, presente en cualquier memoria, y sin duda, su más querido discípulo. Judas, protagonista de la trama. Oscar, el mejor actor de reparto, querés decirlo o no, me harto, que el mejor papel para un actor de carácter es el de villano. Muchos he dicho del nombre y del hombre tan maltrecho y malogrado, y a pesar de ello, es su mala fama tanta, pero si no llega a ser por él, nos quedamos sin Semana Santa. Gracias, pues, señor Judas, a mí no me das miedo, es más, ni te reprendo. Lo has guardado, porque tú y yo sabemos que todo, todo estaba preparado, desde el burrico al resucitado. Quizá sea esa, pues, la solución, no cambiar lo imposible de mejorar, dejar las cosas como están, y si este año no hay santos, el que viene ya saldrá. Y este, emplear el tiempo en reflexionar, en esta historia de salvación, en la que cada uno tuvo su rol, y, ¿por qué no?, en humanizar, en perdonar, en si Judas fue el traidor por su voluntad, o lo fue por la de Dios.